La Patria María Elizabeth La Ponchera ¿Jurás por Dios y la Patria desempernear fiel y legalmente el cargo de concejal? ¿Que hayas invertido? Sí, jura. La Patria y la Patria Recientemente he hecho juramento por Dios, y por la Patria. Cuando invoqué a Dios, invoco a mi familia, a quien agradezco, mi papá, mi hermana, mis hijos, mis tíos presentes, mi mamá, que en algún momento, en algún plano me está acompañando. También agradezco de este Dios a personas que forman parte de mi vida y de mi familia, que están aquí presentes, una mamá prestada y una tía, que me están acompañando. También agradezco a los integrantes del bloque, que confirmamos a partir de hoy, a Diego, a Gonzalo, a todos los compañeros que me han puesto en este lugar y que han estado en todo el momento acompañando en toda la campaña para que hoy lleguemos aquí. Cuando dije Patria, juré con todo respeto, con toda mi voluntad, por cada uno de los ciudadanos que conformamos la Patria, lejos y distantes del partido político que corresponda. Asumo mi compromiso para representar a cada uno de los villenses que apostaron para que yo hoy ocupe este lugar y representarlos con toda dignidad. Espero estar a la altura de las circunstancias, pero mi compromiso desde este momento está acá presente. Gracias. 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 Gracias.